En tragedia terminó lo que para un padre de familia sería una purga por parásito para sus hijos, cuando este al parecer hizo que los menores inhalaran creolina, un producto desinfectante tóxico por sus compuestos químicos que comúnmente se utiliza en el campo. Algunos síntomas advirtieron al hombre de que los menores no estaban reaccionando bien y fueron trasladados de la vereda Barbacoa del municipio de Yondó, uno hacia Puerto Berrío y el otro menor a Medellín. Lamentable fue el desenlace de esta situación cuando al parecer en medio del desconocimiento, dos menores de dos años de edad murieron al inhalar la fuerte sustancia, decisión que habría sido tomada por su padre al pensar que esto les ayudaría con el dolor de estómago que venían presentando los niños y pensó que el oler creolina sería el remedio que debía utilizar como purgante. Las autoridades investigan el hecho.